Bienvenidos, estimados estudiantes, a la asignatura de fundamentos de cálculo. Vamos a tocar el tema de modelado de funciones definida por partes. Vamos a tocar el siguiente ejercicio, impuestos sobre la red. El ejercicio dice así, en cierto país el impuesto por ingresos menores o iguales a 40.000 dólares es 15%. Para ingresos de más de 40.000 dólares es de 8% de la cantidad sobre los 40.000 dólares. Está pidiendo realizar el modelado, determinar f de 15.000, f de 50.000 y que representa las respuestas y realizar la gráfica. Por eso vamos a analizar qué variables tenemos. X va a representar la variable independiente relacionada con los ingresos. En este caso van a estar en dólares. Y f de X va a estar relacionada con el impuesto a pagar. Significa que el impuesto está en función. El impuesto está en función. O depende de los ingresos. A más ingresos. Más impuestos que pagar. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a hacer el modelado. Para modelar hay que tener en cuenta las condiciones. Y tenemos dos condiciones. Si los ingresos son hasta 40.000 dólares o menores o iguales a 40.000 dólares, se paga el 15%. Vamos a pagar el 15% ¿de quién? De los ingresos. Si la condición es que deben ser menores o iguales a 40.000. Pero hay que recordar lo siguiente. Para poder trabajar esto, vamos a partir de cero. ¿Por qué de cero? Porque si ganaras menor de cero, no pagarías impuestos. Entonces, vamos a hacer una restricción. Ya está. Menor o igual que 40.000. Ya está. Entonces, calculamos lo siguiente. La segunda condición. Para ingresos de más de 40.000 dólares, se paga el 8% de la cantidad sobre los 40.000. Pero hay que recordar lo siguiente. Tú ya pagaste, aquí que ven el ítem anterior, tú ya pagaste el 15% hasta los 40.000. Entonces, ¿qué significa? Sacamos el 15% de 40.000, son 6.000. O sea, tú ya pagaste 6.000 dólares. Y esto hay que agregarle el 8% de lo que está sobre los 40.000. O sea, x menos 40.000. ¿Ya está? Si x es mayor que 40.000. Ya está. Eso sería la condición. Vamos a reducirle un poco el ejercicio para que sea mucho más sencillo. Lo reescribimos aquí abajo. 0.15 si está en el intervalo de 0 a 40.000. 6.000 más 8% de menos 40.000 es igual a 2.800. más 0.8, 0.08, 0.08, 0.08 de x. ¿Sí? X es mayor que 40.000. Esto ya tendríamos una función más reducida. Muy bien, ahora sí trabajamos lo siguiente. Ya tenemos el inciso A, que sería el modelo matemático. Ahora trabajamos lo que corresponde a responder el inciso B. Y me pide la comparación. Vamos a comparar. Entonces tenemos aquí F de 15.000. Como podemos observar, F de 15.000 se encuentra en el primer ítem. ¿Por qué? Porque el valor del ingreso es menor que 40.000. Por tanto, vamos a aplicar la primera condición que me dice calcular el 15% de esos 15.000. Ya está. Calculamos. Calculamos el 15%. Y esto equivaldría a decir 2.250. ¿Está? ¿Y qué representa la respuesta? La respuesta representa lo siguiente. Se pagará 2.250 dólares en este caso por un ingreso de 15.000 dólares. Ahora sí calculamos el otro que me está pidiendo. F de 50.000 y como podemos observar, eso está en la condición número 2 porque 50.000 es mayor que 40.000. Entonces, ¿qué hacemos? Muy bien. Aplicamos la segunda condición. Y esto es igual a decir 6.800. Como se interpreta este resultado se pagará 6.800 dólares por un ingreso de 50.000 dólares. Ya está. Ya tenemos el inciso A y tenemos el inciso B. Muy bien. Ahora sí vamos a hacer la gráfica. Recuerden que en la gráfica tenemos que colocar qué significa X, qué significa Y. en este caso X va a representar los ingresos cuya unidad en este caso son dólares y F de X va a representar los impuestos que también está en dólares. Muy bien. Para poder calcular simplemente hay que tener en cuenta los valores extremos. En este caso 0 y 40.000. Si alguno de ustedes desea puede hacer su pequeña tabulación para la primera condición cuando X vale 0 y X vale 40.000. Porque recuerden que esto es una función lineal y bastan dos puntos para poder realizar la gráfica. La primera condición dice 0.15 de X2. ¿Cuál es el resultado? 0 y 6.000. Cerrado, cerrado. Para la segunda condición podemos trabajar con el valor de 40.000 y se desea tomar otro punto. Otro punto podría ser el 50.000 que ya lo calculamos pero no perder tiempo. y así sucesivamente mucho más puntos y cuya condición es igual a 2.800 más 0.08X. ¿Ya? Vamos a colocarlo un poco más en el centro para que se pueda ver mejor. Aquí está. Y aquí vamos a volver a colocar la condición que se puede ver bien. Tomamos los dos puntos de referencia el 40.000 y el 50.000. Y F de X es igual al ítem 2 que es 0 2.800 más 0.08X. Muy bien. Y esto sería el valor de si esto fuera 0 y esto fuera ya sería igual a 6.000 ¿Ya? Si esto fuera 40.000 sería 0 y sería 6.000 y el otro valor que hemos obtenido 6.800 que es nuestro punto de referencia. Esto sería abierto esto sería continuario. Y vamos a graficarlo aquí en nuestra recta numérica vamos a colocar los valores aproximados 0 y 40.000 Y aquí sería hasta 6.000 Ok. Bolita cerrada bolita cerrada y tendríamos la gráfica Muy bien recordemos que hay que escribir de que estamos hablando El primer ítem tenemos ahora el siguiente ítem Muy bien el siguiente ítem sería igual a igualito 40.000 sería 6.000 sería bolita abierta cimita y con 50.000 sería 6.800 aproximado ¿no? Está y estos puntos continúan hacia el infinito porque podemos tener muchos más impresos Muy bien escribimos la función la segunda condición Entonces ya tendría nuestra graficada nuestra función definida por partes Muy bien chicos observando este ejercicio vamos a desarrollar la sección ahora te toca vamos a desarrollar este ejercicio similar que lo pueden entregar en la siguiente clase Muy bien estimados estudiantes nos estaríamos viendo en la próxima oportunidad ¿sabes? ¿sabes?